Música Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Ya llegó el pavo 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 ¿Y de ti? ¿Qué me dijo Cerotin? ¿Qué me dijo Cerote? No me gustó hacer Cerote ¿Qué me dijo Schuko? ¿Qué me dijo Schuko? Yo no soy Schuko Yo siempre me baño ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!